¡El Mujeriedo! ¡Vanis, doctor Vigrón! ¡Vanis! ¡Es la cosa! ¡Saludos! ¡Buenas noches a todos! ¿Cómo están ustedes? ¡Que se sientan esa alegría! ¡Vamos a ver! ¡Está por Navidad! ¡Así que... Estamos disfrutando aquí de lo que hicimos todos estos soneros hace un ratito ¡Vanis! ¡No puede cantar! ¡Vanis! ¡Como quieran! ¡Ven! ¡Vanis! La mujer de pelo negro tiene un arco en su mirada que sin ella darse cuenta dice estoy enamorada Si se trata de estar ruego Ya la cosa es diferente Suelen ser bien en el baño Con sus sonidos celestes En toda el fe se va Yo le llamo falta y yo no estoy Hasta el pollito rico lo voy a tocar Porque yo, cuando ellos no estoy Ay, ya cabrónita A mí lo mismo voy a llamar Hoy me he esperado Me clamo, que era de mi era al Dicen que la han leído y que son las más ardientes Yo quisiera que me digan por qué han de ser diferente Si me ponen a escoger yo les tengo que decir Que es lo que podemos hacer, es como quiero por él Están todas en ellas, con ellas puertas, yo quiero estar Donde quieran que se metan, las voy a encontrar Con ellas puertas, yo quiero estar Con ellas puertas, yo quiero estar Este año me voy a poder cantar, voy a acudir Con ellas puertas, yo quiero estar Y yo no describido, las que van todas por igual Con ellas puertas, yo quiero estar Y la chefeo con el arte, y la chefeo con el arte Con ellas puertas, yo quiero estar Pinta, feita, placa gordita, tanto chiquita Con ellas puertas, yo quiero estar Donde van a escogeré, con mi buena fuego a sal Con ellas puertas, yo quiero estar Con ellas puertas, yo quiero estar Donde van a escogeré, con mi buena fuego a sal y no me quieren tener mi pajita bonita, no me voy a morir por ahí os cuenca y yo que voy a estar arrendando a la mujer el sonrita te voy a dar y no le deméanja me la vaca Adelos Cone de la Muerda Corté 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 ¡Oh! ¡Nos estamos en una salidura! ¡Oh! ¡Oh! ¡Nos estamos en una salida! 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 ¡Muchas gracias! ¡Berry Pérez! ¡Un aplauso para Bernie! ¡Berry Pérez! ¡Berry Pérez!